Desde el momento que el presidente tuvo información mediática sobre estos casos, instruyó al señor secretario de Saas de realizar una investigación, una auditoría interna para determinar la calidad del gasto y que sea conforme a la política de transparencia y de priorización del presidente Jimmy Morales, precisamente conforme a lo que mencionó el Procurador de los Derechos Humanos en su carta y también de facilitar toda la información necesaria a la Contraloría General de Cuentas y colaborar en todo el proceso de transparencia de dichos gastos.